Hola sobrinos, ¿cómo están? Yo soy el Tioomi y les voy a ayudar a cumplir su sueño de viajar por el mundo. Así que suscríbanse ahora mismo a este canal y quédense a ver este video hasta el final porque vamos a hacer que ese sueño se vuelva realidad. Y pues bien, en esta ocasión les traigo la intervención de una querida amiga mía, ella se llama Alba, y ella nos va a compartir pues cómo funciona un poco el cerebro humano y algunas técnicas para ir dominando un idioma, tanto al escucharlo como para hablarlo. Así que quédense a ver este video hasta el final y comenzamos. Mucho gusto para todos los que no me conocen, yo soy el Tioomi. Si quieren saber quién soy yo y por qué deberían hacerme caso, chequen los videos que están apareciendo en las etiquetas. Y pues en esta ocasión mis amigos de AtoFle me invitaron a hacer una plática y pues ellos también compartieron conmigo muchas experiencias de cómo fue que aprendieron francés, cómo fue que comenzaron a dominar el idioma y pues finalmente vienen a darles a ustedes consejos acerca de cómo mejorar su habilidad tanto al escuchar como al hablar un nuevo idioma. Así que yo les voy a dejar con Alba, ella nos comparte su experiencia. Les recuerdo, yo soy el Tioomi, suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima. Bye, nice. Pero por ejemplo, eso ha pasado, ahora que lo tocas, eso ha pasado. Y como tú dices, sí, a mí al principio, a mí me costaba mucho porque como tú dices, ¿no? No quieres hacer errores, no quieres que la gente vaya a pensar como, ah, no sé hablar francés y tal. Pero yo me di cuenta, o sea, yo me di cuenta que todo eso se iba a terminar, o sea, todos estos pensamientos se iban a terminar una vez que yo también me adentrara un poco más en el francés, ¿no? Una vez que tú dices, o sea, sin que nadie te obligue, tú dices, ay, voy a escuchar hoy la radio en francés, o voy a ver una película en francés. Entonces todo esto, aunque no estás como tal en un salón de clases, o quizás en ese momento no estás produciendo porque no estás hablando con alguien más, pero todo eso como que se empieza a insertar en tu cabeza, porque yo luego digo, a mí me pasa mucho como, sí sé que es, pero nunca lo he traducido porque lo estaba yo viendo en una película. O sea, lo estaba yo viendo en una película y escuché tal cosa, y yo sé que es porque hasta vi los gestos, pero a veces no lo puedo traducir porque no me enfoqué en eso, o sea, yo me enfoqué como en apropiarme de eso que dijo la persona, ¿no? O en decirlo como lo dijo la persona, pero a veces ese es mi problema, bueno, digamos problema, sí, ¿no? Porque pues yo sí doy clases, ¿no? Entonces tengo como que traducir. Pero ese es mi, digamos, mi problema, pero al mismo tiempo mi satisfacción, que te vas apropiando de las cosas y no precisamente tienes que saber la traducción. Y yo creo que esa es una parte muy importante que como alumno a veces tienes que tomar en cuenta. No necesitas estar como traduciendo todo, ¿no? Así como todo lo que vas escuchando, tac, 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 recopilación. Por eso también a veces platicábamos, con Ángel platicaba lo importante que no solamente es escuchar, sino ver a la persona, ¿no? Ver sus gestos, la manera en que lo dices, si está enojado, si está contento. Y todo eso te hace un súper contexto y ya sabes, ¿no? Lo que quiere decir a lo mejor. Exacto. En español de repente dices, sí, no sé cómo se dice, pero tú sabes en qué momento lo tienes que utilizar en francés, ¿no? O sea, eso es como la magia de los idiomas y lo que, pues sí, la magia de los idiomas y lo padre, ¿no? Que cuando tú ya te empiezas a apropiar, ya dices como, ah, sí es esto. Y lo estás diciendo así, e incluso luego hacen errores, cometen errores, pero tú sabes que es como parte también ya del lenguaje coloquial, ¿no? Dices, si eso lo dijo así es porque seguro es coloquial, ¿no? No puedo estar diciéndolo como en una situación formal o algo así, ¿no? Como que te vas haciendo tus ideas, vas haciendo ahí tus mapas. Conclusiones. Ajá, exacto.